¡Muy buenas grupo! ¿Cómo andamos? Otro capítulo... Bueno, otro capítulo más, esto no es un capítulo, esto es una reacción, segundo tráiler de Death Pool, segundo tráiler... Sí, iba a decir que en teoría este debería ser el tercero, pero como lo primero que enseñaron fue más como un teaser de 30 segundos, nada más que era Reina Reno con el traje de Death Pool haciendo una parodia, un pintor que se drogaba, no sé qué historias... Pero bueno, vamos al lío, voy a bajar un poco el volumen... Vamos al lío, esta vez que no me metan el copyright del bueno, así que a ello. ¡El taxista! Tío, el taxista... ¡Me cago en tu vida! ¡Me cago en tu vida! ¡Qué bueno! ¡Qué suertudo! ¡Cable! ¡Hostia! ¿Ah? ¿Qué crío? ¡Aparta o muere! Vale, ¿quién será...? ¿Quién será el crío ese? ¡Eres mucho más lista de lo que parezco! Me voy a dejar que Cable mate al chaval. Pero necesito ayuda. ¿Puedes vocalizar? No te entiendo con esa polla en la boca. ¿Eh? Montaremos el puto hiper mega escuadrón. Que sean duros, de moral flexible y lo bastante jóvenes como para crear una franja. ¡Hostia, qué guapa la chino-japonesa! ¡Exforce! Eso es un poco copiazo, ¿no? Tienes toda la razón. ¡Exforce! ¿Eso es blanco? ¡Hola! ¡Buah, chavales! ¡Eso es de Punisher! ¡Oh! ¡Au! ¡Y es por eso que la peli de uno para todas es pura pornografía! ¡Oh! ¡Ojalá hubiera acabado la universidad! ¡Cumple las expectativas y las sube! ¡Joder! ¡Seguro que no sacan la 3! ¿No? ¿Para qué? ¡Plantaos en el 2! ¡Que es la polla! ¡No! 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 Eso está claro! O sea, en cuanto la segunda de Deadpool salga... O sea, nos van a meter la 3 en unos añitos. O sea, a mí... ¡Reno! ¡Por favor! ¡No me estés diciendo que con eso te quedas helados! ¿Eh? Por favor. Lo estás haciendo de puta madre. Vamos a mirar un poquito el tráiler por encima porque... ¡Hostia! Ha habido algún guiñito por ahí bastante bueno. Bueno, voy a... Voy a ir a hacerlo saltitos a saltitos porque... Pues cosas como, por ejemplo, esto es una gracia. Por cierto, te tengo que decir, el taxista me ha caído... Me cayó genial en la primera película. En la segunda creo que me ha caído igual de bien. No está en los cómics, cosa que me extraña porque... ¡Hostia! Está cogiendo mucho carisma y normalmente cuando un personaje coge mucho carisma... Eh... Le suelen poner los cómics al final. Que está bien. Está bien. Después de todo, a Deadpool no hace falta que le pongas personajes... Eh... Los mismos personajes. Porque siempre está... Con diferentes. Siempre para... A ver... Bueno, Cable... La verdad que... La voz de Cable... Me encanta. Me encanta. La española, eh. Me llamo Cable. Tío, es... No sé, me encanta la voz española de Cable. No sé. Pero el crío... No tengo ni idea de quién es. Es un mutante, eso está claro. Porque... A ver si... A ver si adelanto... Bueno, aquí le está... ¡Bomba! Ostión. Que no sé aquí exactamente cómo la harán a Cable. En el sentido de... Eh... La parte robótica que tiene. Porque en los cómics es un virus. Y Cable... Bueno, creo que ya lo expliqué, ¿no? Que era un virus. Que el Cable está constantemente... Intentando que no... No le vuelva metálico. De justicio de trajos. Veintisiete vestidos. Y el diablo viste de paja... Paridas. Vale, aquí le está diciendo a los niños. En el futuro, etc, etc. Vale, aquí se ve que el chaval es un mutante, ¿vale? Se ve claramente... ¿El chaval o la chavala? A mí me parece una mujer. Pero bueno... No sé por qué. Vale. Aquí es lo que quería ver. Más... Más golpes. Ah, no, vale. Que esto se me ha tirado para atrás, ¿no? Sí, sí. Vale. Tal... Esto, chaval... O sea... Aquí... La silla del Dr. Saez... Muy buena. Perdón. Tengo la garganta un poco... Un poco pillada. Qué bueno, chaval. Hacer el superequipo. El taxista, chaval. Este... No sé quién interpretará a este. Ya dije, no me acuerdo a quién era. Pero es el que está haciendo los anuncios del juego de Crapcom 3 de Xbox. Domino. No me gusta nada, lo siento. Domino no me gusta. La actriz que han cogido para hacer Domino no me gusta nada. Por favor. No sé cómo se les ocurrieron ponerle un pedazo afro a Domino. Porque no es así. A ver si me acuerdo y cuando vaya a editar el vídeo pongo una foto de cómo es Domino. Porque no es así. Literalmente. Para nada. El único guiño que tiene a Domino es que tiene un poco de pintura blanca por aquí. Ya está. Lo demás no es ella. Esta me ha molado. No sé quién es, pero me ha molado. En cuanto la he visto he dicho, mira chaval. Vale, a ver qué más tenemos por aquí. Los X4. Quizá aquí. Ah, es que se me echa para atrás. Claro, es que lo adelanto pero... X4. X4. Esto es un poco copiado, ¿no? Tienes toda la razón. Venga, que van a llover hostias del cielo. La foto que vimos la otra vez. Que estuve diciendo a ver cuál será. Y... Hay mucho más. Ahí. Este guiño, este guiño me ha encantado porque... Sale... Sale en Punisher. Sobre todo en uno de los videojuegos de Punisher que me encanta de Playstation 2. Sale... Vamos, o sea, estás en un ataúd y sale y empiezas a matar a todos los de... Los del funeral. Muy guapo, muy guapo. Bonito guiño. Genial. Daful, o sea, no se puede morir daful, así que... Megasonic. Me encanta. Esa no sé quién era. A ver. No puedo echar para atrás. O sea, para adelante sí, pero para atrás no puedo echar, ¿no? A ver. Sí, para adelante sí. No sé quién es ese. Parece Soccer. El traje, este... Un guiño a los comics también. No es exactamente el mismo traje, pero bueno. Chaval, cómo duele. Y es por eso que la peli de uno para todas es pura pornografía. Ojalá hubiera acabado la universidad. Veis, es que lo único que tiene Domino es la pinturita blanca del ojo. No me dices quién es y no tengo ni idea de quién es. O sea, me habría... Me habría buscado cualquier personaje de color con afro y hubiera dicho, pues será este. Pero no me dices que es Dominos y no tengo ni idea. La verdad. No hubiera tenido ni idea de qué era ella. Y luego el guiño, ¿a qué sé? No, yo creo que va a haber tercera. O sea, en cuanto saquen esta se van a poner a pensar en la tercera. Yo creo que saldrá... No sé, no sé cuándo, pero saldrá. O sea, no se van a quedar aquí, ¿eh? Os aseguro que no se queda aquí. En la segunda, no. Porque después de todo, ya han dicho X-Force. La han mencionado aquí y va a ser una película. X-Force va a salir como película. Así que con eso, a mí ya me tienen ganado, me tienen ganado. Lo que pasa es que X-Force son otros miembros. Sí que está Death Pool. Está Dominos. Está también... Este... Lobezno, lógicamente. Está Lobezno. Está Mariposa Mental. Mariposa Mental era, ¿no? Creo que... Creo que sé que era Mariposa Mental ahora mismo. No me acuerdo cómo se llama. Y... Y otro que no me acuerdo cómo se llama. Que es... Ah, tío, va vestido de blanco. Es... Joder, cómo se llama, chaval. Phantom... Joder, cómo se llamaba... Ah, no me acuerdo. Pero había otro. Y no sé si había alguno más. Lo digo porque no me he leído mucho X-Force, pero... Pero está. Pero los he visto alguna vez. Pues nada. Me ha encantado. Me ha encantado. Ya con ganas. No sale... Sale dentro de nada. En qué día... ¿Qué me sale? Mayo, ¿no? Sí. Mayo... 17 mayo, creo. Pero bueno. Nada. Pues nada. Hasta aquí dejamos el vídeo. Pequeña reacción. Pequeño análisis. Es que tampoco me quiero spoilear más. He visto suficiente. No creo que haya un tercer trailer. Yo ya con dos trailers me queda a gusto. Además es normal. Salió los trailers de Infinity War. Y... Normal que Deadpool se quiera hacer hablar. Además hace poco subía al Facebook una foto en la que se veía el símbolo de Aquaman. Y... Ponía... Ponía en un... En un dibujito de una persona. Deadpool 2. Y decía... Tú eres la película de héroes más esperada. Y luego atrás salía Infinity War. Y luego atrás salía todavía más grande Los Increíbles 2. Jejejeje. O sea, vamos. Que... Muy bien. O sea... Me parece bien que se haga hablar la película. Pero no enseño mucho más porque prácticamente ya nos van a enseñar toda la película. Ya hemos tenido un trailer con cable. Aquí ha salido un poco de todo. Y yo creo que no va a haber un tercer trailer. Como mucho más fotos o portadas o posters. Pero no mucho más. Pues nada grupo. Ya sabéis. Si os ha gustado. Un like como el Guantelete Infinito. Tan grande como el. Suscribiros para más gilipolleces. No olvidéis dejar un comentario. A ver si tenéis ganas de ver Deadpool. Seguro que sí. Seguro que sí. No me vais a ofender. Ni me vais a decepcionar. Sabiendo que os va a gustar esta película. A mí me va a encantar. Bueno. Chao.